Tampocito, tamborcito, ayúdame Para que salga la voz Para que salga la voz Para que salga la voz Y llegue a donde tenga que llegar Al corazón de mi hermana Al corazón de mi hermano Al corazón de esta tierra Al corazón, al corazón Al corazón de mi hermana 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 Al corazón de mi hermana